Damas y caballeros, qué placer. Año número 22 de gente, pasión y fútbol en distintas pantallas y en los últimos años, gracias a Telemedellín, continuamos con esta aventura que comenzó por allá en el 2001 y que continúa solidificándose a través de los años. Ya hay un equipo grande, ya no solamente somos Óscar y yo, sino que somos cuatro personas que vamos a abordar todos los temas del fútbol local particularmente, que es nuestro interés y yo sé que el de ustedes también. Eso no significa que no vamos a hablar de otros equipos, del campeonato colombiano, de selección nacional, no, ni más faltaba. Pero si usted quiere ver qué pensamos, qué opinamos, qué conocemos de la actualidad del fútbol de Nacional y de Medellín, este es el lugar indicado. Les damos la bienvenida, como siempre, con Óscar Tobón, quien nos ha acompañado durante ya varios años. Óscar, saludo especial, un abrazo. Yo no te voy a decir feliz año, ya está terminando enero, pero qué rico tenerte con nosotros, Óscar. Mauricio, buenas noches, saludo para Juan Carlos, para Alejandro, cuarto año, cuarto año ya en gente, pasión y fútbol. La verdad que muy contento, muy alegre de estar nuevamente con ustedes y con todos los televidentes que son nuestra razón de ser. Hoy vimos mucho fútbol, ganó el Arsenal, un toque-toque, una alegría. Provoca ver el equipo. Por fin, por fin voy a hablar si no traes campeón. Pues, vamos a ver cómo van las cosas. Fuente del City y el Arsenal, de eso ahí no sale. Vengo con noticias del Medellín, Mauricio, le voy a hablar del tema Jackson Martínez, del tema Deiner Quiñones y del tema Giovanni Moreno cuando usted disponga. Lo último, lo último. Eso que usted dice ya no ha salido en los medios, ¿o sí? Yo no lo he leído. Porque es que las noticias de por la mañana son historia a mediodía, pero si usted dice que trae noticias es que está prescrito. Yo le voy a dar, colgué con el presidente de Medellín a las 7 y cuarto. Ok. 7 y cuarto, ahora lo llame, hablamos por unos 20 minutos. Ah, dio la fuente de una vez. Sí, es que le es muy abierto. No, y ojo, llamé a la fuente mía que es buena. Que no se la han podido descubrir ni en el Medellín. No, no han podido, han esculcado, han esculcado, no han podido y me contó también unas cositas interesantes, sobre todo el tema Jackson. Excelente. Muchas gracias, Oscar, por ser parte de nuestro equipo de trabajo. Y para equilibrar un poquito esto, pues, Juan Carlos Jiménez, que lleva muchos años en los medios, trabaja con el grupo de Múnera Isman, me parece que es un hombre serio, siempre bien informado, muy bien orientado, pues también es un honor y un gusto que participe con nosotros a partir de este 2023. Y si el Señor y la Virgen nos lo permiten que sea durante muchísimo tiempo, Juan Carlos Jiménez. Somos los más jóvenes. Muchas gracias, Mauricio. Un placer para mí también hacer parte, a partir de este año, de Gente, Pasión y Fútbol, un programa tradicional en toda la televisión antioqueña. Y para mí también un honor poder compartir con Alejandro, no lo conocía personalmente, pero sí lo seguía en redes sociales, sé de su trayectoria en Estados Unidos y, por supuesto, un amigo como es Oscar Tobón, con quien sí hemos podido compartir en diferentes espacios. Hoy hablaremos, lógicamente, como tema central, de Atlético Nacional. Hablaremos del tema de Harlen Chipichipi Castillo. ¿Qué ha sucedido con Nelson de Osa? Entiendo que ya llegó, ya aterrizó. Ya aterrizó esta noche. Mañana ya les vamos a contar más detalles qué va a suceder con Chipichipi, cómo es el tema de su posible contrato con Atlético Nacional, además lo de Nelson de Osa, que desde la semana anterior se viene conversando. Y una noticia que ayer se conoció y tiene que ver con el brasileño Francisco da Costa. Correcto. De llegar Chipichipi, como todos esperamos, Nacional quedaría con los dos arqueros campeones del año pasado. Así es, Kevin Mier y Chipichipi Castillo, el arquero campeón de la Liga, el campeón de la Copa Colombia. Muy bien. Y ahí está Marquines también haciendo su trabajo en la selección colombiana. Los dos de Liga. ¿Los dos de Liga? Los dos de Liga. Correcto. Sí. Muy bien. Y el cuarto hombre, el tercero que tengo que presentar en esta lista del nuevo equipo de trabajo de gente, pasión y fútbol, es Alejandro Farfán. Alejandro lo conozco hace muchos años. Yo estaba chiquito cuando lo veía allá en el Medellín. Yo estaba en el colegio cuando él era jefe de prensa del Medellín. Es de verdad. Sí. Yo estaba en el colegio cuando era jefe de prensa del Medellín. No, mentiras. Alejo es más joven que este servidor. Yo soy el más viejito. Los años nos van pasando a todos. Claro que atranqué como en 42. Vamos a ver la gente cuando le empieza a cargar las manos. Ya sé que lo alcanzo. Alejo trabajó en Univision, en Bain Sport, en los Estados Unidos, en Terra, en Yahoo. Y pues viene, regresa a su tierra para hacer parte de nuestro proyecto deportivo. Alejo, qué rico, qué alegría compartir con vos y con tu familia, pues, porque sé que están muy atentos en este regreso al periodismo antioqueño. No, Mauro, muchas gracias a vos, a Óscar, a Juan Carlos. Gracias por la bienvenida. Veinte años por fuera del país. Estoy muy contento, estoy feliz. Aquí empezó todo con el Deportivo Independiente Medellín, en Caracol, cargando cables en Radio Super, en Todelar. Una carrera muy bonita. De los 17 años estaba cargando cables y montando camerinos en los estadios de Envigado, del Atanasio Girardot, de una carrera bonita en Colombia y en Estados Unidos. Y ahorita vuelvo al lado tuyo, que siempre, desde hace muchos años, de verdad, queríamos trabajar juntos y para mí es un honor y un orgullo. Y les voy a contar por qué Nacional es el equipo mejor reforzado del fútbol colombiano y por qué un escaloncito por debajo de Nacional está Deportivo Independiente Medellín. Me preocupa mucho el tema del volante cabeza de área, del volante pivote, del reemplazo de Arregui. Es el único pero que tengo con David y con Mau, mis excompañeros a los cuales quiero mucho. Damas y caballeros, ¿está mejor Armado Nacional que Medellín? Es un tema para discutir. ¿Ya dejaste el picantico ahí para desarrollar? Yo discrepo. Yo discrepo. No, pues es que vos todo lo que sea en Medellín lo discrepan. No, no, yo discrepo. No, pues lo hablo con argumentos. A ver. A Nacional le falta un extremo más. Por izquierda. Le falta un extremo. Estamos de acuerdo. Entonces no es el reforzado porque es que está cojo. Y a Medellín le falta reemplazar a Arregui con un jugador de ese nivel. No, pero es que ahí está Loaiza y a Loaiza. ¿Me vas a comparar a Loaiza con Arregui? Por favor, Oscar. Pero que no te guste otra cosa, pero es que está Loaiza y a Torre. Mientras que Nacional, Nacional le falta un extremo. No, no está para lo que tiene. Vea, muchachos, guarden energía porque el programa apenas está empezando. Pero miremos un poquito el tema de los refuerzos de la liga para que llevamos de lo general a lo particular. Ya venimos a hablar de Medellín, de Nacional. Y ya hay invitado al Medellín más adelante. Hemos hecho hasta lo imposible por tener invitados de Atlético Nacional, pero con Nacional siempre es difícil. Yo sé que la gente de comunicaciones es muy generosa, es muy amplia, pero con los jugadores es muy difícil. Y no de ahora, siempre ha sido complicado con Atlético Nacional. Entonces lo intentamos hasta donde sea posible o con algún dirigente, con algún técnico, pero siempre con Medellín es más fácil que con Atlético Nacional. Por eso tendremos un invitado del Medellín y no invitado de Nacional, pero sí vamos a hablar mucho del verde. Y ahí está la lista de los refuerzos de la liga. De los más importantes, de los demás nombres, Dairo Moreno, Alonso Calda, Rodallega, Santa Fe, Juan Fernando Quintero al Junior, Andrés Ibargüen al Medellín, Darwin Quintero al América, Leo Castro a Millonarios, Cristian Marrugua a Santa Fe, Cristian Zapata a Nacional y Sergio Mosquera a Nacional. A mí me falta ahí Da Costa. A mí también, no, a mí me faltan dos. Es que por eso yo digo lo de Nacional. ¿Cuál es el otro? Ahí tiene que estar Da Costa y tiene que estar Yader o Jader, como le quieran decir. Pero no lo conocemos. Pero si es un muchacho que ni siquiera se ha consolidado, que no lo conocemos. ¿Cuántos partidos le ha visto? Oscar, pero en ese orden de ideas, Alejo, Oscar, Mauro, yo creo que cuando vamos a hablar de refuerzos, yo creo que hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho con la función. Jader Gentil, ¿por qué? Y quiero entender lo que dice Alejandro. ¿Por qué es un refuerzo? Porque Nacional en esa posición no tenía mucho y se fue mantilla, se fue el rifle. Entonces, ahí tenía una necesidad nacional. Pero por algo más, un solo detalle, Mauro, un solo detalle. A ver, ese jugador, si no fuera Nacional y si no estuviera Autori, iría para Europa. No, es que yo no digo que no, simplemente que no tenemos el concepto para decir con propiedad que es un crack. No, pero es que yo lo he visto. Falta de lo, ya había Da Costa, me pareció un gran delantero, me pareció muy completo. Muchachos. Hace la función de pibos, se complementa bien, gambetea. Amigos, con mucho respeto, una cosa es una vinculación y otra cosa es una contratación y otra es un refuerzo. Una cosa es una vinculación o contratación y otra es un refuerzo. No sabemos si va a ser refuerzo. Y no sabemos de los que han llegado si realmente van a ser refuerzos por antecedentes y por historia. Quintero es, para mí, la mejor contratación del FPC. Para mí también. Y hay otros hombres con muy buen nombre, Cristian Zapata, por Dios, la trayectoria de Cristian Zapata en el fútbol colombiano difícilmente la tiene en la liga hoy en día alguien. Mucho tiempo en Europa, en una liga tan competitiva como la italiana. Kili Bagnon es un gran jugador, ya estaba de salida y en el Tolima se recuperó. Si viene con el mismo hambre del Tolima, va a triunfar y va a marcar diferencia porque tiene condiciones. Pero va a ser refuerzo, lo tiene que demostrar en la cancha. Ah, bueno, pero tú mismo estás dando la respuesta, Mauro. Es que es imposible uno decir si un refuerzo va a ser un verdadero refuerzo. No, por eso. Entonces, ¿cuál es el criterio? La trayectoria, porque no podemos adivinar el futuro. La trayectoria, las condiciones. La gestión, la inversión, muchos. Ah, no, si es por inversión lo de Quintero. Por eso. Dairo Moreno es un refuerzo impresionante para Luz de Caldas. Para mí también. Y contrastado. Goleador es la ciudad donde él futbolísticamente le fue mejor. Y le voy a decir algo más. Dairo y Sherman son sociedad. Son amigos en la cancha. Y entonces cuando se arman sociedad se gana tiempo y se gana trabajo. Y le digo otros dos rápido. Rodallega y Carlos Darwin. Son dos jugadores. Yo lo de Rodallega sí los quiero. Yo sí espero. Pero es que es donde yo no entiendo. Dicen que difícil encontrar un jugador con el recorrido de Cristian Zapata. Difícil también encontrar en Colombia uno con el recorrido de Rodallega. Por Dios. Pero entonces ¿por qué no lo querían contratar? Él prácticamente se obreció en Twitter. Lo que yo no entiendo es por qué se manifiesta que Marrugo es refuerzo para Independiente Santa Fe. Marrugo es un crack. Si Rodallega no lo es, ¿por qué se dice al Marrugo? Pero venga, venga. Marrugo salió en Med... Pregunta directa para el señor Tobón. Yo contesto. Para mí Marrugo es un crack. Salió en Medellín porque la estructura con la que juega Medellín no cabe Marrugo. Él quiere tener más minutos. Él habló con David. Fue consensuado y salió a Santa Fe. Porque David no le encontró lugar. Yo tengo otra historia diferente en el tema de Marrugo con el Medellín. La pregunta que te hace Juan Carlos es muy distinta. ¿Por qué Marrugo, suplente del suplente del Medellín, veteranísimo? Pero déjame, le termino la pregunta. Siendo un crack, a mí también me parece un crack, pero es un tipo ya muy veterano, suplente del suplente del Medellín. ¿Por qué él sí es refuerzo y por qué Rodallega figura en Inglaterra 10 años, figura en Turquía, goleador comprobado porque no es refuerzo? Mira, primero, Marrugo comenzó como titular en el Medellín, ¿cierto? Sí. Cuando estaba el 4-2-3-1, Medellín no jugaba mal, pues los resultados no se daban. A la vez le tocó cambiar la estructura. Después de la derrota frente a Águilas Doradas, el 3-0, cambiaron la estructura. Salió Marrugo, entraron dos delanteros, le ganó a Nacional y ya todos conocen la historia. Entonces le tocó salir por la estructura. Lo de Rodallega es porque jugador como Rodallega se ofreció en Twitter prácticamente. Es como el tema Teo. A Teo también prácticamente lo ofrecen a todo el equipo. Que parece que va a llegar a un nivel más grande, pero no está definido el tema. Pero hay otras cosas, aparte de lo futbolístico, que tienes que tener en cuenta en un equipo de fútbol. Y vos sabes que llevar a Teo, por ejemplo, a un grupo... ¿Usted cree que Teo no sería un buen refuerzo para cualquier equipo? Mire, yo pregunté en el Medellín. ¿Es verdad lo que teo? Para mí Teo es un tipo que marca diferencia en Colombia. ¿Una otra cosa es que sea una persona complicada, difícil, compleja? No, pero técnicamente, futbolísticamente es un jugador diferente. Ahora en día, más de la mitad de un técnico es el manejo de grupo. No, no, toda la vida lo ha sido. Sí, pero entonces va a llegar a un jugador que te daña el grupo. No, 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 yo no estoy diciendo que lo traigan. Pero también toda la vida de que el fútbol es fútbol. Y hasta que el fútbol sea fútbol, habrá futbolistas complicados que son figuras. Y hay que darle el manejo. Pero mejor, no es mejor si tienes otras herramientas. Yo no utilizo dañar el grupo. Cuando hablo de refuerzo, hablo primero de calidad, de capacidad contrastada. Y Marrugó lo es. Teo llegó al... Lo tiene. Y Rodallega lo tiene. Y Cristian Zapata lo tiene. Mauricio no ha hablado del que habló toda la tarde. ¿De quién? De Leo Castro. Leo Castro, si usted me lo pone, del 2021 para el 2022, yo no lo pongo entre las contrataciones más importantes, pero fue el hombre más importante del fútbol colombiano en el 2022. ¿Cómo no vas a pensar que es una contratación importante y destacada en el fútbol de Colombia, Juan? Sí, claro. Lo que pasa es que en el fútbol hay que tener algo presente. Y es el momento. El momento. Si usted habla de Leo Castro, y en eso comparto totalmente, unos años atrás, él terminó siendo hasta suplente en el Medellín. Total, claro. Ganando mucho dinero. Ganando mucho y siendo suplente en el Medellín. Pero tuvo un nuevo aire en el Deportivo Pereira, un resurgir en el Deportivo Pereira y llega a millonarios como uno de los hombres más importantes. También hay que esperar cómo se acomoda el tema de Camero, ¿no? Sí, pero ese equipo... Y si la camiseta de equipo grande no le pesa. Vamos a la pausa, Alejo. Ah, por ahí va el tema, por ahí va el tema. Sí, pero no sabemos si el futuro va a pasar. Por ahí va el tema. Estamos hablando del pasado reciente. Una cosa cortica, Leo Castro. Ese tipo de jugador, ojalá me calle la boca, el jugador de equipo pequeño, le pesan las camisetas grandes. Venga. Hay jugadores así. Venga, por favor, puede repetir acá. Usted es mi amigo. Muy bien, señoras y señores, parece que algunos intentamos hablar con la razón, otros hablan más con el sentimiento. No, no. Usted va a encontrar... No, 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 no se sienta eludido, no se sienta eludido, que el mensaje no es para usted, Alejandro. No se sienta eludido, Alejandro, que el mensaje no es para usted, sino para el hombre que está a mi izquierda. Se dedican a otras cosas y no a jugar fútbol. La pulserita, el espalmato, el peinadito, la domina. A pedir aumentos de sueldo y poquito de fútbol. Si usted va a defender eso, yo lo respeto. No, Jardín Barrera, usted lo pasa para la América, para Junior o para Santa Fe y en estos días, y en este momento no hay refuerzo de nadie. Pero cinco años atrás, yo creo que todo el fútbol colombiano quisiera tener... El calificativo cambia, por eso estamos hablando que el fútbol es momento y el momento de Leo Castro es formidable. El calificativo cambia dependiendo del presente o del pasado reciente, no solamente de las condiciones, no solamente de la trayectoria, sino de la actualidad. Vamos a la pausa. Yo no soy la última palabra, la última palabra estaba en Fox. Tras la pausa regresamos porque tenemos mucho más para abordar temas de Medellín particularmente y de Atlético Nacional. Y si alcanzamos de la sub-20 de Colombia, ya continuamos. Univiajes. 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 Eso es un show, se apaga las cámaras y ya está relajado. Daniel, te habla Mauricio González. ¿Cómo estás? ¿Qué más Mauricio? ¿Cómo vas? Bien, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación y no te deseamos si no los mayores éxitos, hermano. Sabemos todo lo que te ha tocado en tu vida deportiva y yo sí te voy a hacer más fuerza que un putazo, ¿oíste? No, Mauricio, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esa energía tan bonita. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. ¿Te acordás que hace por ahí cuatro o cinco meses hablamos de allá en Envigado? Al Medellín lo quiso otar el semestre pasado, pero le ofreció casi lo mismo que se ganó en Envigado. Entonces era muy difícil, ya se le logró venir. Es el zurdo más derecho que yo conozco en el fútbol. ¿Quién? Este man. ¿Daniel Londoño? Sí, el zurdo más derecho. Y además de la polifuncionalidad. Dale, dale, Martín. La polifuncionalidad, Daniel. Saluda, Juan Carlos Jiménez. Ok, perfecto. ¿Entrás también? Volante, sí. Este man de Alberto Suárez en un partido lo puso de extremo por derecha. ¿Daniel? Sí. Te habla Juan Carlos Jiménez, Daniel. Te habla Juan Carlos Jiménez de Múnera y de gente pasionista, psicológicamente. Daniel, ¿cierto? Esto para que me aclare una duda. ¿Cierto que en la polifuncionalidad que vos tenés, puedes jugar de zaguero central, lateral derecho o izquierdo y hasta de volante? Sí, yo también he hecho, creo que el Nacional de la Polifuncionalidad hubo dos, tres partidos de central. Envigado, lateral, izquierdo y derecho. Y los últimos cinco partidos que hubo con Envigado, que es de extremo por derecha. Eso no, por derecha, donde le dije yo. Bueno, el fútbol no es donde estás, sino donde llegas. Y es de funciones más que de posiciones. Eso ya ha cambiado mucho. Sí, claro. Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias. Univiajes, 30 años cumpliendo con el propósito de hacer feliz a la gente. Univiajes, regalando las mejores experiencias del turismo deportivo. Informes, 604-448-4827, 306-10-2802. Hinchas del Medellín, les damos la bienvenida a Daniel Londoño, nuestro siguiente invitado. Uno de los hombres que ha llegado como vinculación al cuadro poderoso de la montaña. Daniel, bienvenido no solamente al Medellín, aunque no somos la voz cantante ni las voces cantantes del cuadro rojo, sino que sentimos como propio el rojo, así como sentimos como propio el verde. Y nos alegramos mucho de ese cambio que esperamos sea muy positivo para vos en tu carrera profesional. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Buenas noches. Pues la verdad, me agradezco con la invitación y muy contento con el presente. Como decís vos, pues esta nueva llegada de motivo de mucho orgullo y la verdad estoy muy contento y muy feliz. Decía Juan Carlos ahora que no solamente has jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, sino hasta de central y extremo, Daniel. Sí, pues obviamente mi posición natural es la lateral izquierdo, pero con el partido de Alberto Suárez puse la oportunidad de experimentar en otras posiciones. Jugué mucho rato de lateral derecho y me fue muy bien. Y los últimos cinco o seis partidos que jugué en Vigado, pues él también me estuvo probando ahí de extremo por derecha y también creo que hice muy buenas presentaciones. Dale un abrazo, tal Oscar Tobón. Y hablando del juego, este Medellín va a tener un movimiento diferente al del semestre pasado. ¿En cuanto a qué? Que lo vamos a ver, mire. Medellín siempre en el inicio del juego salía con tres, ¿cierto? El semestre pasado con Arbolea, Moreno y Cadavid. Ese semestre será con Marulanda, Moreno y Cadavid. Siempre Julián... Estás hablando de Marulanda y ¿por qué no Jordi? Porque Marulanda es el titular. Si no que tiene una fatiga, por eso no puede jugar el amistoso, pero el titular va a ser Marulanda. O sea que Daniel va a tener más salida por la izquierda. Ahora, el semestre pasado Julián, cuando Medellín tenía salida con tres, Julián quedaba de extremo. Flecha larga. Flecha larga y Vladimir quedaba interior. Así jugaba Medellín el semestre pasado, usted lo veía. Amplitud con el lateral interiorizado a Vladimir Hernández. Sí, salida con tres. Ahora, este semestre, y Daniel me corrigirá si me equivoco, el movimiento va a ser el siguiente. Sale con los tres, el de la flecha larga se va a quedar Ibargüen y Ibargüen se va a quedar allá. Daniel Ondoño se va a meter junto con Daniel Torres a jugar desde la primera línea. Para darle libertad a André Ricaurte. Y Ricaurte se va a soltar. ¿Así va a ser de punto el movimiento, Daniel? Sí, creo que estás muy en lo cierto. La idea es como tener muchísimas más variantes en la parte ofensiva. Y creo que con los jugadores que llegaron las vamos a tener seguramente. Y con la posibilidad de darle a Andrés, como dicen ustedes, esa libertad de estar en una posición más alta, creo que seguramente nos va a dar mucha efectividad. Creo que lo que quiere el profeta es que Andrés esté muy pegado a la banda para generarle siempre esos manos a manos. Que sabemos que es muy importante para él estar libre en la banda y poder hacer lo que más sabe hacer. Pero también existe la posibilidad de tener esa rotación entre las posiciones. Sabemos que igual Ricaurte lo hace muy bien también en la salida del balón. Y pues yo también estoy tratando de acomodarme y acoplarme en ese sentido jugando ahí también al lado de Daniel. Estamos con Daniel Londoño, jugador de Independiente Medellín. Y lo estamos presentando con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj. Así suena el carro de coordinadora cuando la recoge en su casa, domicilio, paquetes, documentos, encomiendas. Con coordinadora que recoge y domicilio, recogemos el concepto de Daniel. Y me parece muy importante lo que decía Oscar porque sería un movimiento distinto a lo que se venía trabajando el año inmediatamente anterior. Habría algunos otros... Bueno, el fútbol es dinámico y no es estático. El fútbol es cambiante. El fútbol tiene que tener un buen equipo, tiene que tener distintas formas de jugar. A veces propositivo, a veces directo. No tiene siempre que salir de la misma manera. A veces no tiene que salir con pelota dominada. A veces tiene que utilizar el cambio de frente, etcétera, etcétera. ¿Algún otro cambio dentro de lo que vos has percibido que has conocido que pueda tener Medellín? ¿O van a seguir muy aferrados a la fórmula del doble 9 arriba para jugar tan en largo? Mauro, yo hablando con David González hace poco, acostándome en el tablero, me explicaba que Medellín no juega 4-4-1-1 o 4-4-2 y Medellín no juega así. O sea, es la posición con la que se defiende cuando pierde la pelota. Obviamente lo has dicho, cuando se tiene la pelota cambia el sistema, todo el mundo se mueve. Los sistemas cambian permanentemente. Y Medellín termina jugando siempre 3-2-4-1. Así termina Medellín siempre jugando. ¿Con la pelota o sin la pelota? Con la pelota. 3-2-4-1. Porque con la pelota ya arma el 4 atrás. Y en ese 4, en ese 4, laías tener Ricaurte y Pons por dentro y en punta cambia. Que Pons siempre ha venido a volantear. Sí, Pons, Pons, y porque Pons sabe... Pons retrocedió en su posición. Siempre, siempre. Pero obviamente, de pronto el rival se queda con el 2-9, pero Medellín juega de pronto algo diferente. Y por eso es tan difícil marcarlo. Yo he escuchado lo de David. Y a veces tiende a ser un poco más temas de orden periodístico, que encasillamos. O que queremos orientar un poquitico, Alejandro, a la gente de cuál es el posicionamiento de un equipo. Pero más allá del posicionamiento, sabemos que lo más importante es el funcionamiento. Como decía un gran técnico, eso termina siendo un número telefónico simplemente. Yo quisiera preguntarle al señor Londoño un par de cositas. La primera. Medellín viene de ser subcampeón. Me imagino que ya se sentó a hablar con David, con David González. ¿Le sirve algo diferente a quedar campeón a Independiente de Medellín? ¿A qué viene usted al Independiente de Medellín? Y la segunda. El lateral derecho está muy bien cubierto en Selección Colombia, pero el lateral izquierdo no. ¿Usted toma esta llegada al Medellín como un escaparate para buscar Selección Colombia? Bueno, pues hablando de lo primero, yo creo que lo que he dicho en la mayoría de las entrevistas, que hay que tener claro que se ha llegado a un equipo grande, que hay que tener claro que Medellín fue el finalista del torneo pasado y que seguramente el tercer equipo grande debió haber ganado esa final, pero obviamente son situaciones del fútbol y pasa. El tema de la selección, yo creo que todos tenemos esa ilusión. Yo creo que con el tema de jugar copas internacionales y jugar en un equipo grande, yo creo que se abre la posibilidad de que se denerga oportunidad. Daniel, con un saludo muy especial. El tema de la madurez lo da el recorrido en el fútbol, lógicamente. Usted sigue siendo un jugador muy joven, pero le ha tocado afrontar situaciones en su vida personal que yo creo que eso también lo ha graduado a usted como jugador maduro para ese Independiente de Medellín. Pongamos en contexto a la gente, Juan, que es muy importante. Sí, claro, la situación que él vivió, que lo alejó, que lo apartó del fútbol por un periodo largo. Por un positivo, por el consumo de una carne. Exactamente, pero él volvió con la madurez del caso, con el apoyo de su familia, muy seguramente Daniel, y volvió a ponerse los guayos, a entrenarse con esa resiliencia, con esa capacidad de jugar al fútbol que usted siempre ha mostrado. Y otra vez, la vida le está sonriendo en esta ocasión para ser jugador del Deportivo Independiente de Medellín. Y en eso seguramente usted lo llenó de carácter y de madurez para afrontar este reto con el equipo del pueblo. Sí, sin duda alguna fue un reto muy importante, quizás el más importante en mi vida, que hizo que se generara todo este tipo de cosas, de tener más personalidad, de tener muchísimo más carácter para afrontar la vida. Y también, pues eso creo que se va a haber notado en la cancha, como pasa en Envigado. Y yo creo que a eso también se le añade la experiencia de la madurez que se tiene ya a los 27, 28 años, que es algo totalmente diferente y seguramente dentro de la cancha se va a notar. Oye, Daniel, ¿cómo has visto a Jackson? Uno ve los videos de Jackson y está más en forma que mucho jugador activo. ¿Cómo has visto a Jackson en esos entrenamientos? Pues solo hemos tenido la oportunidad de hacerlo entrenando una vez, pues porque no hizo parte del amistoso, porque está en reacondicionamiento. Pero obviamente sabemos que es un profesional y tenemos la ilusión de que él se dé la oportunidad y que también esté en condiciones de aportar. Eso ya sería como más cuestión de él y decisión del cuerpo técnico. Pero pues el día que tuvimos la posibilidad de hacerlo, pues yo lo vi muy bien, pero seguramente es cuestión de trabajo y de confianza de parte de él. Daniel, la mejor de las suertes. Yo particularmente le voy a hacer mucha fuerza a usted porque sé lo que le ha tocado, lo que expresaba ahora Juan Carlos. Y cuando a uno le toca tan duro en la vida, a lágrimas queda derramado y eso lo fortalece a uno. Ahora le pegan a los tiros libres con la derecha y con la izquierda. Y Medellín va a volver a tener tiros libres, tiros libres que no tenía de la época de Juan Fernando Quintero. Mete muchos goles de tiros libres. Que sea lo mejor, que sea lo mejor para usted, para el Medellín. Y pues hombre, que su familia vuelva a disfrutar de ese esfuerzo que le ha permitido llegar a un equipo grande del fútbol colombiano. Felicitaciones, éxitos y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esa energía tan bonita y seguramente sí los resultados se van a ver en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes y feliz noche. En coordinadora el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Hinchas del Medellín, hay noticias, hay noticias. Tengan un poquito de paciencia porque no solamente de rojo se viste el programa, también de verde. Le adelanto algo. De verde. Ah, de verde. Le adelanto algo, esta semana de exámenes médicos. Ya dijo usted, verde. Ya dijo. ¿Estas exámenes, esta semana de exámenes médicos? Bueno. Cuéntenos, Juan, el tema de Atlético Nacional. Entonces, como decías al comienzo del programa, hoy aterrizó ya Chipichipi Castillo. Se espera que mañana realice exámenes médicos. ¿Estamos? Así es. Hay un acuerdo verbal con el jugador. Después de haber logrado el título con el Deportivo Pereira, ya él sabía que no iba a continuar, no quería continuar en el conjunto matecaña y empezó a deambular. Casi se quedaba sin equipo también. Exactamente, casi que se quedaba sin equipo. Apareció, lógicamente, Atlético Nacional, un tema de representantes, fue acercado el nombre, lo evaluaron, lo estudiaron. Y en un análisis que se estaba haciendo desde hace mucho rato de las posiciones en las cuales Nacional debía reforzarse, encontrábamos, inclusive, desde la semana anterior hablábamos con Óscar en su llegada de sus vacaciones y le comentaba que para este servidor la posición en la cual Nacional tenía necesidad era la de arquero, porque salvo que Vilmier iba a tener dos jugadores jóvenes que no se han consolidado en la rama profesional, uno es David Santiago Agudelo, el otro es Luis Marquines, que está con Selección Colombia y de clasificarse al Mundial, pues no podría estar con Atlético Nacional. Y para una Copa Libertadores con Mier y con David Santiago Agudelo, que es buen arquero, pero que no está consolidado, no era suficiente. Y Mier necesita de esa competencia, porque ya hemos visto muchos ejemplos en el fútbol de jugadores que se relajan. Yo creo que le pasó a Banguero. No, se lesiona, lo expulsa. Banguero llegó a Nacional. ¿Y con tres competencias? Llegó a Nacional y estaba relajado. Pero cuando contratan a Álvaro Angulo, él despierta, ya viene la lesión de Álvaro Angulo, pero creo que eso lo motivó y creo que tuvo, no en su máxima expresión, pero sí un nivel que iba en aumento hasta que terminó la liga. Entonces, yo creo que en ese tema nacional, ojalá pueda llegar al acuerdo ya en definitivo con Chipi Chipi. Sería préstamo hasta el 23 de diciembre. Lo cierto es que mañana presentaría exámenes médicos y sería un préstamo hasta diciembre del presente año. El pase es del jugador, los derechos son del jugador. Llegaría como gente libre. El tema de Deosa, aquí voy a mostrar enseguida, voy a leer enseguida lo que es una definición de Julio Comezaña de Nelson Deosa, porque veo en redes sociales, aunque las redes sociales no son realmente un parámetro para uno como periodista, en temas conceptuales de alguna gente que escribe más con emoción que con razón. No digo de todos, pero hay muchos que escriben sin fundamento. A Comezaña no le gustan los jóvenes, no le servía a Monsalve. No, está bien, pero veo mucha ilusión con Deosa y aparte de una condición técnica, lleva cuatro equipos en dos años. Hay que esperar, hay que esperar. Para la estructura nacional va a ser el 28. Espéreme, sigamos con la información y luego venimos con el debate. En el tema de Deosa, ya desde la semana anterior, el viernes completó sus exámenes médicos, es un préstamo un año con opción de compra, el préstamo tiene cargo económico, la opción de compra es por un porcentaje del jugador. ¿Lo prestado Junior o Huila? Huila. Huila lo prestado. El jugador renovó dos años con el Huila para poder venir prestado a Atlético Nacional y en la negociación hay una opción de compra por un porcentaje de los derechos del jugador que no se ha conocido oficialmente, estamos en las averiguaciones, pero lo que hemos siempre manejado con Atlético Nacional es que ellos intentan quedar con el máximo porcentaje para una futura venta, normalmente 70-30, 80-20. A mí ese jugador me parece el típico jugador que si no le pesa la camiseta de Nacional va a ser una locura, porque tiene todo, tiene todo. Que si no le pesa. Su jugador, si no le pesa. Parece que en Junior le pesó, parece que en Estudiantes de la Plata también le pesó. Si no, si en Junior tenía la confianza en el técnico. No, a mí, yo no lo voy a hacer. Mauricio, ¿conoces un jugador de fútbol al que el técnico no le tenga confianza que triunfe? Vea, sí, pero tampoco la tuvieron Estudiantes de la Plata. Vea, lo que dice Julio Comensaño, vea, yo no lo quiero descalificar. Yo no soy quien para descalificar a nadie, y menos si apenas va a llegar. Pero quiero poner la otra cara de la moneda, del optimismo al pesimismo, para que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Qué dijo don Julio? Abro comillas, no sé en qué posición juega. Él ha jugado de volante de primera línea, de número 10. Para mí, él no sabe cuál es su posición, la función. Él es un jugador que tiene una condición natural para desequilibrar en el uno contra uno, cosa que en el país es muy importante. No me guío por aquel gol que hizo, un golazo de esos de campeonato mundial, porque no sé cuántas veces lo puede repetir. Tiene un buen remate, sabe jugar, tiene una buena condición técnica, que es una herramienta importante para desequilibrar. Pero cuando la usa, ahí está el problema. No puede siempre que agarra la pelota salir hacia adelante y correr con ella. Él debe recibir información. Eso dijo Comezaña en el diario El Heraldo. Eso habla muy mal de Julio Abelino Comezaña. Julio Abelino Comezaña está describiendo un pedazo de jugador que tiene que ser trabajado por un buen técnico. Pero déjame terminar la idea. Pero ¿por qué habla mal de él? Está dando un concepto técnico a lejos. Pero yo te termino la idea. Si yo soy Julio Abelino Comezaña, un técnico con 800 años de experiencia, tengo una joya entre mis manos, como la estoy describiendo, y no tengo ni idea de qué juega, el problema es del técnico, no del jugador. Porque es que un muchacho de 21 o 22 años, con esas condiciones, cuando cae en manos de un buen técnico, en dos años lo tiene volando. Lo pone. Ahora, Mauro, con ese 4-3-3 que juega Tético Nacional. Pero también debe ser que algo le falta al muchacho. Claro que le falta. Le falta un buen técnico. Ahí dice Julio lo siguiente. Dice, no saben qué posición juega. No, el técnico tiene que entender y conocerlo. ¿En dónde lo voy a utilizar yo? De acuerdo a lo que yo quiero para mi equipo. ¿En dónde le saco provecho? Eso lo tiene que identificar el técnico. No puedes decir que no saben qué posición juega, porque actualmente hablamos de la polifuncionalidad. Acabamos de entrevistar a Daniel Londoño, un polifuncional para Independiente Medellín. Pero para el sistema y la estructura nacional, creo que cabe perfectamente. En ese primer tres, por un costado. Espérate, porque seguimos hablando de la formación. Por un costado. Pero si a Julio Abelino no le servía Monsalbeck, porque era muy bueno. Julio Abelino Comesaña es un hombre que aquí al final dejó muy mala huella porque cometía el sensiricidio que llaman, que es un hombre sin filtro que hablaba y a veces no medía las consecuencias de sus palabras. Mi punto de vista sobre el tema, Alejo, televidentes es, esperemos que juegue. Pero un jugador no solamente es un buen jugador, sino que es una condición técnica. Se necesita más que una condición técnica para calificarlo como un gran jugador. Hay gente que tiene muchas expectativas con él. Ojalá le vaya bien. ¿Uno cómo no va a querer que a un muchacho le vaya bien? Bueno, pero también necesitamos mucho más el concepto de Comesaña, que lleva viviendo 30 años del verso en Colombia para calificar a un jugador. A mí eso sí me parece un irrespeto. ¿Cómo así que del verso? Del verso. Se ha sido técnico campeón. Del verso. Se ha hecho campana. Del verso. ¿Vos crees que uno ve del verso 30 años? Los otros periodistas, Alejo. ¿Cuántas veces lo han llamado a los Char a pagar el incendio? ¿Y cuántas veces se los ha pagado Alejo? Pero bueno, este no es el tema. ¿Cuántos títulos ha ganado con Junior? Comesaña no es el tema. Miren, él es buen técnico. Por ejemplo, en el Medellín. Del Medellín es un equipo muy competitivo. Por ejemplo, en el Medellín le faltó un poco de manejo de grupo. Total. Pero buen técnico. Manejo de grupo y saber hablar en las ruedas de prensa. No todo se puede decir. Exactamente. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. No todo lo que se piensa, se puede decir. Lo último de la parte informativa, para que volvamos a discutir, que yo veo que Alejo le va a poner la patada. Le voy a poner tres en uno rápidamente. El brasileño, hombre, uno como nacional trae un jugador brasileño recomendado por su técnico, porque tiene que ser recomendado por su técnico, pero un jugador que ni siquiera tampoco se ha consolidado. No sabemos, pensamos que es un jugador de muy buena condición técnica, como dice Alejandro, pero ni siquiera es un jugador con más de 20 partidos en el fútbol profesional. No te gustó ningún refuerzo nacional. Le voy a leer el comunicado oficial sobre el señor Da Costa. Ayer en la tarde conocimos el comunicado y decía que el jugador, Francisco Da Costa, fue intervenido en la clínica CES por un cuadro infeccioso en tejidos blandos. Tres días de hospitalización tras el procedimiento. Eso fue ayer, un día, hoy, dos días, mañana será dado ya. Pero Mauro está hablando de jadera. Sí, pero digamos que tejidos blandos los tienen repartidos por toda la parte del cuerpo. Ese comunicado no dice nada. Lo que hemos averiguado es que es una intoxicación, pero es de manera extraoficial. Oficialmente Nacional no hizo aclaración en el comunicado de qué se trataba. Tejidos blandos, es cierto, eso está repartido por todo el cuerpo, pero lo que nos dicen es que es una intoxicación. Lo que sí es claro es que ese jugador en el partido frente a Alianza demostró tener muy buenas condiciones. Muy bueno, muy bueno. Y esto ya no es información, ya es opinión. Ya seguía volvemos a la información. En 40 partidos con Bolívar, 24 goles, 11 asistencias. Más de medio gol por partido. En 8 partidos con Sol de América, 8 goles, 4 asistencias. 1,85, 83 kilos, va bien arriba, maneja las dos piernas, jugadorazo. Sabe gambetear también. Ojo, a mí me gustó. Busca en los espacios. Tengo expectativa. Seguí, 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 seguí. Para complementar los números que nos comparte Alejandro, hay que decir, y para mí es un jugador que lo considero buen jugador, porque lo vimos inclusive con selección brasileña categoría sub-20, y en la posición que viene, Nacional necesitaba de ese tipo de jugadores. Pero atención al dato, 26 partidos con Paranaense, 3 anotaciones. Es que no es goleador. Es un jugador que apenas está despertando para los equipos profesionales, pero tiene condiciones. Mi pregunta es cómo traen un jugador, por buenas condiciones que tenga, y proyección sin opción de compra. Sin opción de compra. Un equipo como Nacional trae un jugador para armarse a otro. Opción de compra sí hay, pero es tan alta que de ella no se va a hacer efectiva. Pero para mí más contradictorio es que tenga 19 años, extranjero, lo traigan a Nacional, y hago énfasis en que a mí me gusta el jugador, pero no va de acuerdo a lo que ellos han declarado en diferentes medios, y parte de Pablo Autori. Él dijo, a una pregunta que le hizo ese servidor en conferencia de prensa, que lo que lo motivó a venir a Nacional era la renovación de los jugadores. Y si traen un brasileño de 19 años, le va a tapar la salida a uno que sea propiedad y Nacional. Si traen un extranjero es para marcar diferencia. Eso para mí es contradictorio. Traen un jugador exquisito técnicamente, una vez más, que si no estuviera Pablo Autori y si no fuera Atlético Nacional, jamás hubiera llegado al fútbol colombiano. Dejemos lo que juegue. Traen un jugador de excelente calidad, que va a ser vendido a Europa, por eso no va a llegar a Nacional vendido. Pero para Copa Libertadores y para lo que está Armando Autori, traer a un jugador de ese nivel, que tiene la calidad que tiene, es un acierto para el fútbol colombiano. Pogieron a Nacional de vitrina. La calidad la tiene que demostrar. Porque Paranaense no iba a poder jugar. No tenía cabida en Paranaense. Entonces, claro, se aprovechan. Que Nacional va a estar en Copa Libertadores. Que Autori lo conoce. Vaya muestra, lo que lo cogieron demostrar. Porque Nacional dejó, salió de la Copa Libertadores. De Mantilla, que para mí también merecía no quedar, y no cumplió con sus objetivos de goles y asistencias, porque Andrade terminó siendo una mentira. Empezó muy bien y terminó siendo una mentira. Eso es un irrespeto. Andrade no era extremo. Eso es un irrespeto. Bueno, cambio mi palabra. El rifle es una mentira. Al rifle y a la señora que tuitea mucho. Perdón. El rifle Andrade terminó con un nivel muy bajito en relación con el que empezó cuando nos ilusionó a todos. Creo que Nacional, en ese lugar, es donde encuentra deficiencias, donde encuentra un vacío. Y hagamos la lista de los que llegaron y de los que se fueron. Para que hagamos el balance general. De los que llegaron o más. Pero ¿por qué se contradicen? Oscar acaba de decir que el lateral en el Medellín terminaba de punta de lanza como extremo y el interior terminaba aquí. Y ¿por qué Nacional Vanguero no puede hacer lo mismo y el interior terminaba acá? Es que Nacional así funcionaba. Y viene Jader que es zurdo y también juega ahí. Porque no puedo, no puedo saber. Entonces, ¿cómo así quiere un jugador que juegue ahí? Porque no puedo. Yo no digo que no vaya a ser. Simplemente que yo no adivino el futuro. Ah, pero entonces sí hay. No, pues es un movimiento que sabemos que Medellín va a hacer. No sabemos los de Nacional cuál le va a ser. Para mí, para mí, respetando opiniones, para mí, Nacional necesitaba traer un extremo por izquierda a más peso. Por eso, entonces Nacional no puede ser el equipo mejor reforzado porque le falta. A todos los equipos del mundo le falta. Vamos con el gráfico y seguimos. No, pues si le falta al Manchester City, apaga ahí vamos. Pregúntele a Pedro. No ha ganado la Champions. Llegaron, Cristian. Algo le falta. Se fue un zaguero central que era muy querido por la afición. Desde el punto de vista táctico, con algunos reparos, pero eso sí, un líder y un tipo que lo entregó todo. Llegaron Zapata, Sergio Mosquera y Juan Felipe Aguirre. A mí me encanta Mosquera. Uno con una gran trayectoria, otro con muy buena condición, pero con problemas de lesión. Y el otro que ya hizo un recorrido en otros países y que esperamos de una mano importante. Me parece que ahí Nacional se reforzó. Jader Gentil para mí es un signo de interrogación. Repito, un jugador no solamente por buena condición técnica. Jader, como Juninho, Jader. Francisco. Acosta. Francisco, como se ve raro. Francisco Acosta. Está en portugués. Que ojalá sea un refuerzo. Parece ser un jugador interesante. Buen delantero. Y que puede marcar diferencia. Harlen Castillo y Nelson de Osa. En falta de Osa. En falta de Osa. En falta de Osa, lógicamente, a espera de oficialización, o el comunicado oficial. Tenemos una nómina tipo. Sí, claro. De lo que tendría Nacional. Cuando decimos nómina tipo. La ponemos en pantalla. Teniendo en cuenta los jugadores que están en Departamento Médico, caso puntual Sebastián Gómez, que es titularísimo en Atlético Nacional y que seguramente va a ser de la partida. Tenemos entonces como arquero a Kevin Mier, la pareja de centrales. En la derecha, Cristian Zapata. En la izquierda, Sergio Mosquera. Los laterales, Román por derecha. Por izquierda, Vanguero. En la media cancha, Nelson Palacio. Lo están trabajando como cabeza de área. Ahí también están trabajando a John Duque. Y a Sebastián Gómez. Lo tienen visualizado para hacer un interior por izquierda. A mí me encanta como interior. Interior por izquierda. Ese es tan bueno que como interior como cabeza de área. Y la novedad para mí más importante en esta estructura de Pablo Autori es lo de Candelo como interior por derecha. No, pero es que ya el año pasado jugó. Sí, pero lo saca desde el extremo. El año pasado jugó como interior. Claro, terminó ahí porque con Autori tuvo el partido después del partido con José Cáceres. Pedro, creo que fue el que lo puso ahí o no. No, no, Autori. Autori lo puso ya en el remate de la liga. Entonces, lo sigue trabajando ahí como un interior por derecha. Lo saca de la raya. Ojo, pero no quiere decir que no vaya a caer ahí. Ahí no hay un buen equipo. En el frente de ataque, Gentil, Dacosta y Dorla. Pregunto, no hay un buen equipo. Yo veo un buen equipo. Cogito por izquierda. Hay buen equipo, pero yo no veo un suplente natural de Dorla y un suplente natural de Jader, de extremos. Yo veo Jader no, de Pavón. De Pavón, Pavón. De Candelo, subirlo y poner otro interior. Oscar, sobre el sector de Gentil o de Jader Gentil. El brasileño. El brasileño, Oscar Perea. Es de los jugadores más destacados en la pretemporada. Anotando goles, es un extremo. No, y le hizo un gol a Solalía en Salima, pero también es un muchacho que hay que ir llevando. Es un muchacho, exactamente, como Jader Gentil. Correcto. Pero si es que estos muchachos no se van llevando y no se les van dando partidos, no vamos a saber. Es un jugador de Jader Gentil. Es un jugador de Jader Gentil. ¿Quién sería el sustituto natural de Pavón? Y el sustituto natural de Pavón, ahí están trabajando a Tomás Ángel. Lo están trabajando ahí. Y ahora me parece que nos estamos olvidando de Harlan Barrera. Y Harlan Barrera, que no lo vemos ahí porque, hay que decirlo abiertamente, Harlan tiene que ponerse a punto físicamente. No se ha puesto en cuatro meses. Pero físicamente tiene que estar comprometido también. No se puso en pleno torneo físicamente. Pero ahí sí me parece que dicen como extremo por izquierda por derecha. Pero ahí les faltó una cosa. Yo pondría a Sebastián Gómez de cabeza de área y a de Osa por un costado. Es que en el medio no hay problema. O le doy otra, para mí, si no está lesionado, es que John Duque es un pedazo de jugador de fútbol. Es un pedazo de jugador de fútbol. John Duque como cabeza de área sano, saludable, es un jugador brutal. Y a mí también me gusta mucho Sebastián como interior. Me gusta más que Candelo como interior por derecha. Y si usted dice Parador-Lampagón, Candelo conoce la posición. Candelo puede en determinado partido ir a esa posición y buscar quién acompaña por dentro a los volantes. Tienes a Dierocampo como suplente de Román. Exactamente. O sea, ahí tiene de dónde escoger Pablo Autori. Muchachos, o sea, hay variantes. Hay variantes. Yo solamente veo una posición donde faltan alternativas, que es la del extremo por izquierda. Lo que sí yo, y aquí no comprometo el concepto de ninguno de ustedes. Porque la alternativa de la costa es Duque. Pero desde septiembre, lo decía, Nacional en Copa Libertadores, ya conociéndose su clasificación con el título que le gana el Tolima a mitad de año, conociéndose su clasificación al torneo internacional, yo sí apunté que Nacional va a ir a participar en las Libertadores, más no a competir. Y en eso quiero ser claro, a participar, pero no a competir. Eso depende del sortero. Porque a competir hay que tener en cuenta otros condimentos. El tema de la inversión que hacen los clubes argentinos y brasileños sobre todo. Y las estructuras con el trabajo acumulado de varios equipos. Y Nacional entró en una época en la que va a proyectar jugadores de base con una base, con una estructura base que ella tiene. Pero una cosa es competir en Colombia, donde gana está el Pereira, respetando al cuadro Matecaña. Un equipo lleno de problemas financieros, organizacionales, pero que quedó campeón con esa mística de Alejandro Restrepo. Pero internacionalmente el camino es otro y el escalón es mucho más alto. Vamos a la pausa para venir a hablar de Deportivo Independiente Medellín y de su estructura base. ¿O queda algo más? No, yo quedé muy contento con que se fuera a Libero y llegaran tres centrales de calidad. Feliz que dé. A mí me parece que el equipo ahí está bien. Yo, esperemos que... ¿Cuántos abonados van? ¿12 mil y pico? No, es que le digo sinceramente, Mauricio, que si le preguntamos a Nacional, la cifra exacta no la van a entregar. Pero si me da un momento, después del corte, le digo la cifra de los abonos que han vendido hasta ahora. Un segundito, Alejo. A ver, rápido. 30 segundos. 30 segundos. No sé si se quedará o no. Da Costa, Duque, Jefferson, Jefferson Duque, Tommy, Ángel, Dorland, Harland, Deosa. No, 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 eso así no le queda a uno nada. No le queda a uno nada. Vamos a la pausa. Yo creo que sí hay alternativas. Ah, no queda de equipo. Pero falta alguna piecita por izquierda. La pausa comercial y seguimos, agente de Pasión y Fútbol. Venimos a rematar con el tema del rojo y se alcanzamos de la subvenga. ¡Gracias! 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 Univiajes, 30 años cumpliendo con el propósito de hacer feliz a la gente. Univiajes, regalando las mejores experiencias del turismo deportivo. Informes 604-448-4827, 306-10-2802. Altas y bajas de Independiente Medellín. Hay tres noticias muy rápidas de Nacional enseguida. Altas y bajas del Medellín. Bueno, las altas. Ibargüen, Edwin C3, Emerson Batalla, Jaime Alvarado, John Palacio, Zaguero Central, Jonathan Marulanda, Jorge Cabezas, Eber Valencia y, bueno, está entrenando, Jackson Martínez, ahorita lo va a hablar de Jackson. Eber Valencia, bueno, listo. Oiga, y posiblemente, con lo que ha mostrado David los entrenos, titular en Barranquilla. Eber Valencia. Sí. Por Cambindo. Increíble. Cambindo que no puede jugar. ¿Por qué? Va a estar en selección y, además, tiene una fecha de sanción. Tenemos una nómina tipo también de Independiente Medellín, porque ese es un ejercicio muy periodístico y que le gusta mucho a los hinchas. Puede que los técnicos lo hagan o no lo hagan, pero a nosotros sí nos gusta más o menos pensar cómo podría estar armado y cuál sería, podría ser la estructura de cada equipo. Este es el equipo tipo, Óscar, de acuerdo con lo que vos decís, podría tener Deportivo Independiente Medellín. Andrés Mósfera Marmolejo, en defensa Jonathan Marulanda por derecha, Víctor Moreno, Andrés Cadavid. Yo prefiero a Jordi Monroy, pero bueno. Bueno, para jugar Marulanda. ¿En serio? Claro. Ha jugado muy bien. Cadavid y Daniel Londoño por izquierda. ¿Cuál es la alternativa de los dos centrales? Devolvete un poquito, por favor. John Palacios y Guillermo Tehuéz, tercero y cuarto. John Palacios, el pelado que llegó el Pereira. Sí, y Guillermo Tehuéz, tercero y cuarto. Por izquierda Londoño y Gómez. Julián Gómez, por derecha Marulanda y Jordi. Listo, pasemos. Más adelante, Daniel Torres y Andrés Ricaurte. Los suplentes son Alvarado, Quino de Fortaleza y Loaiza. Cetre por un costado, por el otro Ibargüen y arriba Pons y Camino. Y esta batalla como opción. Batalla, Felipe Pardo. No, un equipo. Ibargüen puede jugar como por dentro, libre. O sea, si se queda Jackson Martínez, ¿es para ser titular o suplente en el medio? No, venga, venga, no, suplente. ¿Suplente? Va a venir un jugador esta semana que para mí va a ser titular. ¿De dinero o qué? Sí. Presenta exámenes médicos esta semana. Ya Nacional entregó su pasisalgo. Ya sea gente libre. Sí. Nacional hizo ahorrar un sueldito. Es que el tema era con América. Había que arreglar Nacional a América. Eso lo arreglaron el fin de semana. Pero Nacional no quiere pagar sueldo más. Y Medellín no quiere pagarle a ningún club, sino que llegue libre. Él presentó exámenes médicos con Medellín, pero los exámenes de rutina. Esta semana ya le toca resonancias. Los complementarios. Ya los otros exámenes. Que no debe dar ningún problema. Y creo que a más tardar el miércoles, Medellín lo va a anunciar como nuevo jugador. Si vemos al Deiner Quiñones, que estuvo en el Medellín. Ahí le pelea la posición hace tres facilitos. Y en el América. Tuvo muchos altos. Pero sí fue mejor el pasaje en el Medellín. Sí, pero es un buen jugador. Era el socio de Germán Ezequiel Cano. Bueno. Era el socio de Cano. ¿Qué más noticias de Medellín? Bueno, Jackson Martínez está entrenando. Lo que pude averiguar es que está físicamente muy bien. Físicamente está muy bien. Falta el tema futbolístico. Pero hay un pero en el tema de Jackson Martínez. A ver. Es el tema económico. Ah, sí. Si lo presentaron, que estaban entrenando y todo eso, ¿no es que hay un arreglo ya? No. No hay arreglo. Hay un tema económico. Hay unas cifras. Medellín está pensando en otras cifras diferentes. Entonces, el tema yo no lo veo tan claro. Hay que esperar que se sienten a negociar. Hay que ver Jackson si está dispuesto a bajar un poquito. Porque si Jackson se pone cómodo, sería Jackson y, no yo, no, no, o. Y, Giovanni Moreno, porque Giovanni Moreno me dicen que si cobra lo mismo que cobraba en Nacional, Medellín se queda con los dos. ¿Ah, sí? Sí. No, es que él no cobraba mucho en Nacional. Por eso, él no cobraba mucho. Él no cobraba mucho en Nacional. Jackson se pone cómodo y Giovanni Cora lo mismo que cobraba en Nacional, Medellín se queda con los dos. Creo que Jackson y la gente que le habla al oído a Jackson tiene que entender que tiene que cobrar como Jackson. Made in Colombia. Tipazo, gran jugador, pero Jackson es músico que hace años no fue a la fútbol. No se puede sentar a hablar. O sea, es de para entender que el Medellín le está abriendo la puerta. O sea, hoy en día, para ser claros, hoy en día necesita más Jackson del Medellín que Medellín de Jackson. Absolutamente. De acuerdo. Pero hay que decir que físicamente está muy bien Jackson Martínez. Tema Giovanni Moreno. La pelota en este momento la tiene Giovanni. ¿Giovanni está en China o está aquí? Creo que él estaba paseando, no sé si ya regresó. Pero él tenía que ir en China, no sé por qué no fue en los últimos seis meses. La pelota la tiene Giovanni. La pelota la tiene Giovanni. ¿Cuál es la ventaja del Medellín? Que Medellín en este momento no tiene afán ni de Giovanni ni de Jackson. Medellín ya tiene su nómina titularista. ¿Cuál es la prioridad entre Giovanni, Jackson y Deiner Quiñones? Deiner. Deiner. Para mí también. Medellín no necesita, Medellín necesita a Deiner, Medellín no necesita ni a Giovanni ni a Jackson. Es que Medellín tiene un montón de delanteros y pues Giovanni es un jugador de mucha calidad. Lo de Jackson y Gio Moreno es lo que representan, lo que pueden significar. No, pero son recambios para los de arriba porque ayer lo de cabeza es regularcito. Giovanni ayudó mucho a ganar el título nacional y con el tiempo se puso en forma. Pero ayer lo de cabeza es regularcito, Titi no se va a quedar, no hay delanteros suplentes. Giovanni sería el reemplazo natural de Pons y Jackson sería el reemplazo natural de Cambindo. Posiciones diferentes. Con la veteranía y el manejo del grupo que tienen te van a ayudar mucho. Las tres denuncias rapiditas. Hombre, Rovira, que preguntan del tema, no está claro. Tiene una lesión en el muslo, hemos podido averiguar que tiene un problema en el muslo, un desgarro. El jugador quiere estar, Autori lo quiere tener, pero el tema del representante y la directiva están abiertos. O sea, que si llega una oferta, el jugador se va. Pero cuál tema del representante si tiene contrato con Nacional. Pero siempre hay un agente, hay un agente, agente. ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante? ¿Qué están ahí? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante? ¿Y hasta cuándo tiene contrato? Él todavía tiene contrato vigente con Nacional por una temporada más, pero están buscando la posibilidad que vaya al fútbol internacional. Y en el tema de Rugger y Blanco, lo traemos a colación porque es de los jugadores que no continúan Nacional, pero tiene contrato hasta mitad del próximo año. Entra en lo que se conoce popularmente como periodo protegido. Puede negociar con cualquier otro equipo. Él no está en la ciudad. Unión Magdalena ya recibió por parte de Nacional que no iba a continuar. Llegaron a un acuerdo entre clubes y es unión Magdalena el que lo está negociando para Delfín de Manta, que llegaría entonces hasta mitad del 20, 24. Oscar no me ha querido escuchar. Nos vamos, nos vamos. Oscar no me ha querido escuchar. Le hace falta un jugador que ayude en la mitad de la cancha donde está Daniel Torres al Medellín. Y a Medellín le falta de pronto algo. Le falta un jugador ahí. Un central de más experiencia ahí para ser suplente. Yo estoy de acuerdo con Oscar. Un abrazo. Yo creo que el programa estuvo muy picantico. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios mediante mañana lo ponemos en redes sociales. Feliz noche. Muchas gracias. Y recuerden, los domingos a las 9 aquí, pero mañana desde la 1 de la tarde en el canal de YouTube Gente Pasión y Fútbol Oficial. Gente Pasión y Fútbol en vivo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Con Luis Fernando Restrepo, Luis Arturo Henao y Carlos Navarrete. Los esperamos. Un abrazo. Muchas gracias. Que descanse. Chao, chao. Chao.